Un hombre dentro de su camioneta está frente a una casa, arroja su nido de bodas y se prepara para entrar con gasolina y un martillo, rompe la puerta y un hombre sin medio de sudo se sorprende pero el hombre lo tira un martillazo hasta matarlo, la mujer corre gritando y él va detrás de ella, encienda la casa y luego se retira en su camioneta. Hoy te resumo Unhenge fuera de control, pero antes les invito a que se suscriban a mi canal para saber de tus películas y series favoritas, sin más que decir, empezamos. Se puede escuchar varios conductores radiales que discuten sobre los problemas que puede traer el estrés en el humano, sumando el tráfico, las malas conductas al manejar y el aumento de problemas mentales generan más agresividad hasta perder el control. Ahora vemos a Rachel, una madre soltera, que se despierta con la llamada de su amigo y abogado, que le menciona que su ex ha puesto otra petición por la casa y le trata de convencer que presente la objeción, pero Rachel se da cuenta que no puso su alarma y se apresura a cambiarse, quedando para el almuerzo la reunión con su abogado. En ese momento, entra su hijo Kale, molesto porque aún no se ha atristado, además le recuerda que tiene una cita con una clienta. Fred, hermano de Rachel, habla con su mamá que se encuentra en un asilo, mientras que Kale, sentado en la mesa, escucha la noticia sobre las personas que mató a su ex esposa, quemó la casa y huyó en una camioneta, pero su tío apaga la TV diciendo que es muy temprano para la vida real. Rachel busca sus tijeras y las encuentra debajo de unos cupones que la novia de Fred tenía y le menciona que deben de pagar renta ya que no les queda mucho dinero. Se despiden y su vecina, que se compró una miniband, le saluda y se van. Ya en el auto, debido al tráfico, Rachel quiere tomar la autopista, pero su hijo no quiere, así que lo manda a revisar el tráfico en su celular. Su hijo se sorprende ya que no lo tiene bloqueado, mencionando que no es seguro. Kale le dice a su mamá que no hay tráfico, pero aún así no debe confiarse. Ante la demora, Rachel decide tomar la autopista y evidentemente no hay tráfico. Llama al celular de Rachel y es su ex esposo. Kale pide hablar con él, le menciona que inventó una nueva estrategia en Fortnite y le dice si tiene los boletos para el juego de mañana, pero su padre le dice que no podrá ir, ya que tiene un viaje de improviso, causando la molestia de su madre, diciendo que no debe hacer planes y Kale se despide de su padre. Se comienza a formar tráfico. Rachel, impaciente, suena su celular de nuevo y esta vez es su cliente Débora, que menciona la reunión que tiene en planeado a las 9, pero Rachel dice que llegará 20 minutos tarde debido al tráfico, pero Débora no aguanta más y la despide y le dice que arregle su vida primero. Triste y a la vez molesta por el tráfico, menciona que hay muchos autos, pero su hijo lo recuerda que se quedó dormida. Y le aconseja que tome otra vía y calles alternas, salen de la vía, pero llegan a un semáforo, esperan y cuando cambie a verde, la camioneta gris que está delante no avanza. Elevando la molestia de ella, toca el clasón varias veces hasta que decide adelantarlo, pero se encuentra con otro semáforo en rojo, la camioneta se acerca por su lado y es nada menos el hombre que quemó la casa. Ahora si viene lo chido. Pide que baje su ventanilla, Kai lo hace y le dice si sabe tocar con cortesía al clasón y le muestra cómo hacerlo. Menciona si ella quiso hacerlo también, pero Rachel lo niega y menciona que algunos tienen cosas que hacer. Pero el hombre reconoce que estaba distraído y le pide disculpas, pero pide que se disculpe ella también. No tiene nada que disculparse, así que el hombre dice que no cree que es saber tener un mal día y lo amenaza que lo tendrá. Rachel se retira y más adelante la camioneta se pone delante de ella, haciéndola detenerse abruptamente. Continúa interrumpiéndola la vía hasta que Rachel se detiene y el hombre no le queda otra de seguir su camino. Ya más tranquilos llegan al colegio y se despiden de su hijo y le dice que lo va a recoger después de la detención por llegar tarde. Saliendo al colegio, llama Andy, su amigo abogado, y le comenta lo que pasó, su despido y de un loco que le dio un susto de camino a la escuela, así que quiere reunirse a desayunar con él quedando en una cita. Andy lo organiza en su celular de camino a su cita. Se percata que no le queda mucha gasolina, así que se detiene en uno cerca y compra algunas cosas. Cuando se dirige a pagar, se da cuenta por las cámaras que el hombre estaba afuera en su camioneta, esperándola. Ella lo dice a lo demás y la señora que atiende le sugiere que llame a la policía. Pero un hombre que se encuentra al lado de ella le dice que no llame ya que puede tardar y además puede enojarlo más a él. Le sugiere que lo acompañe, así él no se bajará. Cuando se va, el hombre trata de detener la camioneta, pero la arrolla. Persiguiéndola, Rachel busca desesperada su celular, pero no la encuentra. Se forma un congestionamiento vehicular y la camioneta lo impacta por detrás hasta que Rachel llega a avanzar. Continúa persiguiéndola y por la ventana le muestra su celular. Sorprendida, casi choca con un autobús. Desviando del camino, casi atropea a una persona. Se detiene en un estacionamiento. En la cafetería, Andy manda un mensaje de voz a Rachel. En ese momento, entra el hombre y se presenta como amigo de Rachel. Conversa y Andy le dice que está muy atrasada, pero el hombre menciona que le pidió que se disculpara, aunque no fuera tan sincera en eso. Escuchó un poco estresada por el divorcio y el despido. También escuchó la voz diciendo que su esposo se estaba esforzando, pero Andy menciona que es un miserable y renunciaba a cada trabajo. Que está tarde en otra cita, pero el hombre dice que si se contacta con Rachel, le invita una taza de café y acepta. Rachel busca su celular, pero escucha el timbre de un celular y contesta. Andy le dice que está esperando con su amigo Cooper en la cafetería. Sorprendida, le dice que no conoce a un tal Cooper, que es la persona que lo está acosando, pero el hombre contesta el teléfono y menciona que no lo escuchó. Le dice que va a tener que aprender a tener un mal día, pero su amigo sospecha y le pide su celular de vuelta, pero le rompe una taza en su cara. La gente asustada graba el momento en altavoz, le dice a Rachel que los abogados se joden de todo tipo de formas y le pide que le diga sus últimas palabras a su amigo, hasta que lo mata. Asustada, Rachel se disculpa, aunque él sigue sintiendo ese tono de voz de mentira. Se va en su camioneta, le manda las direcciones de sus familiares y lo llama. Le menciona que hay su hijo, pero ella grita que no le toque. Así que le pide un nombre en la lista de sus contactos, quien va a ser la siguiente víctima. Ella se rehúsa, pero si no lo hace, dañaría a su familia. Así que menciona Deborah, la chica que lo despidió. Vemos a Fred escuchando las noticias sobre lo sucedido en la cafetería y que el sospechoso escapó de una camioneta. Llama a su novia, pero no contesta. Se ve a la policía llegar a la casa de Deborah y de vuelta en Fred, ve en la ventana la camioneta de las noticias, sospecha y agarra un cuchillo. Se dirige al cuarto y ve la ventana rota. Tras de él, aparece el hombre que sostiene a su novia golpeada. Le pide que no le haga daño, pero él contesta que todo es culpa de su hermana. Lo desechó de una manera repugnante y que sus palabras tienen consecuencias. Fred lo suplica que lo suelte hasta que el hombre empuja a su novia hacia él y lo acochilla. Reche se dirige a toda prisa al colegio de su hijo, pero antes de entrar, el hombre lo llama y le dice que está en su casa. Reche pide que no le haga daño a su hermano, pero él le pide que tome a su hijo y se vaya lejos de la escuela. Y que lo llame en tres minutos. Si no lo hace, su hermano morirá. El hombre tiene amarrado a Fred y le pide que escriba sus últimas palabras a su hermana. Reche toma a su hijo y se van. Así que llama. El hombre pide que lo ponga en altavoz. Amenazado que lo va a incendiar, lee lo que escribió, diciendo que él es responsable de su muerte. Pero llega la policía y le dice que suelte el arma. El hombre empuja la silla y lo prende fuego. Recibe un disparo en el hombro, pero llega a escapar por la ventana del cuarto. Mientras que el policía trata de apagar el fuego, horrorizada, Rachel sale del auto y vomita. Su hijo le da fuerza y empieza a sonar su celular, pensando que la policía habla el hombre y le dice que mató a su hermano. También le dice que va a ir por Kyle, pero Rachel amenaza si toca a su hijo lo matará. Luego se van y en el camino su hijo le dice si tiene su tablet para llamar a su papá. Pero ella dice que se lo llevó, pero Kyle le menciona que es mejor así, ya que puede rastrearlo. En la duda lo manda a buscar hasta que lo encuentra. Y antes que lo arroje, le pide que lo busque donde está el hombre. Pero se dan cuenta que está en el mismo camino. Rachel lo ve que está conduciendo el minivan de su vecina. Ve a un patrullero, así que deciden adelantarlo y avisarle a la policía. Pero el hombre lo choca causando un tremendo accidente. Kyle llama de emergencia, pero la policía contesta que están respondiendo a un accidente causado cerca de ahí y se apaga la tablet. Rachel decide ir al asilo de su madre, comentando el plan de Fortnite que lo comentó Kyle y que probablemente se pierda el hombre ya que es como un laberinto y podrá esconder a Kyle en la casa. Llega al lugar y lo pierde. Sale del auto y le pide que se esconda y encienda la señal al policía. Se resguarda en el azotea mientras que Rachel busca herramientas que pueda defenderse. El hombre busca el auto rojo y llega a verlo. Se detiene frente a ello, pero por el costado Rachel impacta a la minivan haciéndolo girar. Con un palo en la mano verifica si está muerto, pero él lo golpea y lo deja inconsciente. Va en busca de Kyle. Se pasa por un policía y dice que está todo a salvo, pero su hijo hace un ruido. Y el hombre se dirige rápidamente hacia arriba. Y cuando pensó que lo descubrió, su madre abre la puerta, pero lo arrastran de los pies y lo golpea. También toma a su hijo, pero Rachel lo golpea con el palo de golf. Aún así, el hombre se defiende y vuelve a aturdirla. Toma una cuerda y arrocando a su hijo, Rachel toma las tijeras de colores y se lo clava en el ojo. Más adelante, llega la policía y le comenta que su hermano se encuentra vivo y está estable. Se dirigen a verlo, pero un auto pasa deprisa y a punto de tocar el eclasón, lo piensa bien y sigue de frente. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Dale like y comparte si te gustó. Gracias por verlo. Chau.